A desenchufar los cables, si es a cortarlos mucho más, porque se necesita algún objeto para cortarlos. Si los desenchufaron, tiene que haber gente que esté ya dispuesta a hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo? Que nosotros, o que nadie pueda ver lo que está pasando adentro. Claro, claramente que no se vea lo que pasa en el lugar. Algo similar pasó hace varios años en el velorio de Acro, de River. Cuando comenzaron a hacer disturbios, fueron rápidamente y organizadamente a cortar los cables de los móviles en vivo para que no se viera lo que estaba pasando allí en las agresiones. Bueno, lo que llama la atención también, Paula, es que hay algunas personas que se ve, que seguramente son algún personal de seguridad o gente muy allegada a Cantero, que enseguida se acercan a él. Fíjense cómo van dos o tres personas, uno que se sube al escenario, otro de atrás, para tratar de protegerlo. Pero, claro, ese es un personal de seguridad seguramente o gente allegada a Cantero. Pero, sin lugar a dudas, o por lo menos en el sector en el que estaban las cámaras, no había personal de seguridad. Porque para que hayan llegado hasta ese lugar y hayan logrado llegar a los cables y cortado los cables e impedido que no nosotros, sino todos ustedes que están mirando puedan ver la transmisión, sin lugar a dudas, es porque algo en la organización falló también. Es porque no estuvo previsto esto, porque no se contempló la posibilidad de esta brutal agresión, por lo menos la que sufrió, en principio, parte de la dirigencia independiente, más allá de la que sufrieron nuestros colegas en el lugar. Bueno, en un rato vamos a ver si retomamos contacto para conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó con todos los equipos periodísticos que estaban llevando, mostrándonos lo que pasaba en el lugar. Obviamente se ha suspendido la asamblea, va a ser muy difícil en un futuro volver a retomarla, de la misma manera con los socios que están en estas condiciones y lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla es lo que pasa afuera.